La Asociación de Vecinos Pirulitos 81 en el barrio del Pozo Bebé de Nerva... ...ha disfrutado de la celebración de la Cruz de Mayo... ...una actividad que ha tenido un significado muy especial... ...porque marca nuevamente el camino en cuanto a todo tipo de actividades... ...tradicionales y festivas... ...que siempre han caracterizado... ...a esta emblemática barriada de Nerva. Han sido muchos días los que en este lugar siempre distinguido... ...por unos vecinos dispuestos a colaborar y disfrutar de todo... ...han tenido que reprimir las ganas... ...de realizar eventos por la pandemia de COVID-19. Ahora que la situación ya permite nuevamente retomar todo acto de socialización... ...aunque siempre con la cautela necesaria... ...las calles del barrio se llenaron de algarabía y son estípicos... ...de una tradición que saca la parte más efectiva de sus vecinos... ...la Cruz de Mayo. A diferencia de otros años en esta edición... ...sólo se ha dispuesto un día para la celebración de la Cruz de Mayo... ...ya que el objetivo es dosificar... ...e ir de manera paulatina alcanzando... ...el nivel organizativo de antaño. La recogida del romero, almuerzo con los vecinos de la barriada... ...la recogida de los mayordomos de la Cruz... ...recorrido por las calles del barrio... ...y una noche festiva con actuaciones y buen ambiente... ...han sido los argumentos de un día... ...que va a ser el prólogo de todo lo que se vivirá... ...en próximas fechas para disfrute... ...no sólo de quienes habitan en el Pozo Bebé... ...sino de todos los vecinos de Nerva. Hemos empezado con la Cruz después de dos años sin tener ningún evento... ...con muchas ganas... ...por no decirte casi más que antes... ...y nada, y aquí estamos otra vez este otro año más con la Cruz. Bueno, ¿y cómo lo han preparado? Porque digamos que retoman la actividad... ...pero también lo han hecho un poco dosificado. Sí, antes eran dos días, esta vez lo hemos hecho uno... ...para ir a ver cómo, para ir entremetiendo a la gente... ...para que se vayan ya concienciando de que ya es... ...vamos a intentar hacer la vida un poquito, un poquito normal. ¿Lo han planteado ustedes sobre todo ya para ir llamando... ...para ir teniendo ese hermanamiento con el barrio... ...la paella que tenían esta tarde, un poco así para la gente de la barriada? Ahí está, para ir esto y para irla ya diciendo que también hay pirulitos... ...y que ya hay que moverse un poquito... ...para retomar lo de antes, vaya, que volvamos a ser lo que éramos antes. Después de lo que ha sido esta pandemia... ...¿cuesta ahora mover a la gente o la gente está ahí con ganas de hacer cosas? La gente está con ganas pero tampoco se ve muy... ...digamos que todavía está la cosa un poquito... ...porque aquí esta mañana pues se ha visto gente sin mascarilla... ...gente con mascarilla, gente que se han puesto una amiguita más para allá... ...en fin, pero vamos poquito a poco yo creo que... ...que esto se va a ir... ¿Todavía está ese miedo, esa reticencia? Ese temor está todavía. Y en todas las cosas normal porque... ...por todos lados nos enteramos que sigue habiendo gente con... ...con COVID y demás. Hay gente con COVID y hoy te enteras de dos casos... ...mañana el otro día te enteras de tres... ...y claro, y quiera o no quiera la gente solo retrasa una amiguita. Y sobre todo las personas mayores. Oye, y todo este tiempo de paréntesis con la pandemia... ...¿cómo ha repercutido en la asociación, en la hermandad de San Juan? Porque claro, ha imposibilitado que pudierais hacer todas esas cosas... ...¿qué os servía a vosotros para recaudar fondos? Hombre, yo creo que como todo el mundo... ...dale tu cuenta que han sido dos años sin ingreso ninguno... ...es nada más que de los socios... ...no hemos podido hacer nada porque no se podía hacer nada... ...y claro que repercute... ...sin que tendremos que ir ahora poquito a poco... ...y ahora empezar, no de cero pero casi de cero a poder hacer... ...esto una amiguita cada vez más grande, claro. Y ahora en esta tarde sí vamos a tener lo que es... ...las imágenes que habitualmente estamos todos acostumbrados a la cruz... ...van a tener incluso actuaciones. Sí, no tenemos mayordomo, nos avisaron el miércoles... ...que se ofrecieron dos chiquillas y un chiquillo... ...hemos tenido que contratar tamborileros a presa y corriendo... ...también viene en el grupo de sevillanas de aquí de Nerva. La agrupación flamenca de Nerva. La agrupación flamenca de Nerva y un disyoki para esta noche. De momento esto ya está y ya poquito a poco, ya el año que viene decidiremos... ...creo que volveremos al sábado y el domingo. Claro, una pincelada, ¿no? Para ir ya entremetiendo. Exactamente, para ir ya, digamos, volver a la normalidad... ...no de sombetón, pero sí poquito a poco. Y ya supongo tendrán una planificación de todo lo que se les viene... ...porque a la vuelta de la esquina está ya también todo lo que es el pirulito. Sí, sí, el pirulito ya está casi listo también... ...ya tenemos casi la revista casi confeccionada para imprimirla... ...los días, sus actuaciones, ya el pirulito, ustedes lo tenemos casi preparado. Vale, vale, vale. Bueno, y esta mañana ha habido ya participación de la gente con el tema del Romero. Sí, el Romero esta mañana, los de siempre, vamos, mucha gente... ...yo creí que no iba a ir tanta gente a poner Romero. Se ha traído el Romero, este año lo vamos a hacer desde aquí de El Llano... ...porque como no había mayordomos, no era en el punto, pues lo íbamos a hacer aquí... ...y al final vamos a seguir diciéndolo desde aquí, este año... ...y ya te digo, y de aquí nos hemos ido nosotros a las seis y media de la tarde. Y de cara a otros años recuperar lo que era este día, ¿no? Recuerdo todo el mundo yendo a casa de los mayordomos a recibir a cada uno. Exactamente, eso es lo que queremos intentar, ya el año que viene, pues iremos al punto... ...como antes, hacer la comida como se hacía antes, el domingo también otra comida para los socios... ...y para que la gente se mueva. Y se decía, no eres el pozo bebé hasta que no has sido mayordomo de la Cruz. Se le daba a esto una importancia, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor, era... ...hombre, el mayordomo de aquí del barrio, pues te decía una cosa... ...eh, todo el que ha sido, dice que él repetiría y ella también... ...de volver a ser mayordomo. ¿Verdad? Porque... ...no es como los mayordomos de las cruces de por ahí que ellos ponen todo ni nada... ...sino que aquí ponemos todo, ponemos para todo. No, y además que es algo de mantener las tradiciones que son... Sí, claro, eso, igual que la Candelaria, igual que el Pirulito, el Cestón... ...ya, esto es, esto es, digamos, para que no se pierda. Y metiendo a la juventud un poquito en verea... ...que hoy... ...hoy la comida la han hecho los jóvenes. Vamos a ver si poquito a poco, pues el año que viene... ...para los pirulitos se echan para adelante y vamos metiendo más... ...un poquito más de juventud aquí en el... Claro, porque cuando precisamente hablamos de tradiciones y demás... ...la importancia de involucrar, ¿no?, a las nuevas generaciones... ...que son los que tendrán que perpetuar esto. Hombre, claro, es que si no, pues nosotros... ...esto es como todo, ya va pasando... ...y tenemos un grupo de jóvenes que, mira, ellos se están echando para adelante. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se lleva el Romero y a disfrutar de esa cruz, ¿no? Sí, claro, porque yo cuento que sí. Y que todo va ya un poco recuperando la normalidad. Ahí está, ahora vamos a ir a por el Mayordomo... ...le daremos un paseo, recogeremos a las mayordomas... ...y vendremos a por el Romero y lo llevamos a la ermita... ...nos tomaremos un rebujito, un rebujito que tenemos preparado... ...y luego otra vez al llano y ya hasta que el cuerpo aguante. Esta asociación de vecinos ha hecho a lo largo de los últimos años... ...un trabajo muy importante que sin duda... ...ha convertido a este emblemático barrio... ...en uno de los más activos y participativos de Nerva... ...producto de ese trabajo de crecimiento... ...es la casa sede que construida por los vecinos del barrio... ...ladrillo a ladrillo es el lugar idóneo... ...para celebraciones, reuniones y demás. En esta edición de la Cruz de Mayo... ...una empresaria de Nerva, además del barrio del Pozo Bebé... ...fue la encargada de las labores de repostería. Aquí hemos estado siempre a una y siempre había mucha gente en la calle... ...hemos disfrutado, todos los vecinos desde que esto empezó... ...hemos estado a una y bueno, aquí seguimos estando. Bueno, ¿y qué hemos preparado? A ver, cuéntame, así para sorprender a la gente. Pues no, un poquito más o menos lo que de siempre... ...la asadura aliñada, las papas aliñadas... ...tapitas frías que hacen mucha calor... ...las salsichas al vino que salen muy bien... ...la carne con tomate que ya es... ...un único uno de allí de la cervecería... ...y unos caracoles, unas habitas... ...tampoco el lomo a la planta y la hamburguesa de siempre... ...y ya está, tampoco... ...y las posibilidades que ofrece esto... ...hombre, esto es un diamante... ...esto hay que aprender a explotarlo... ...entonces bueno, vamos a empezar poquito a poco y ya veremos... ...muy bien, bueno, habéis tenido también la comida hasta mediodía, ¿no?... ...¿qué tal ha ido todo? Bien, aquí hemos estado lo de siempre... ...ha venido algo de gente de fuera, de para abajo vamos... ...pero también son las comuniones... ...y a mediodía con la calor no se le da mucha gente... ...esperemos que ahora por la noche responda... ...muy bien, entonces muy bien... ...bueno y este barrio que como decimos que ya entra en una vorágine... ...pues que si la cruz después de tanto tiempo sin poder hacer nada... ...ahora se va a venir ya todo lo que es el pirulito y demás... ...pues muchas ganas de estar ahí también, ¿no?... ...sí hombre, yo pienso que sí, sí... ...seguimos teniendo esa mijita de reparo y de miedo... ...pero bueno, que la vida, esto se va a quedar... ...y la tenemos que volver a retomar... ...entonces poquito a poco... ...sí, sí, sí... ...es que esto es lo que nos vamos a tener que acostumbrar a esto... ...porque lo que no podemos es ya... ...digamos, chapar nuestra vida más... ...no, vamos, yo me niego, sinceramente... ...yo a mí estos dos años han sido para mí lo peor que me ha podido pasar... ...y yo voy a apostar por el seguir disfrutando de nuestra vida... ...unos trabajando, otros disfrutándola... ...pero viviendo... ...muy bien, oye y tú que eres del barrio además... ...tú qué imagen tienes del barrio del Poce de Bé... ...de los Pirulitos, algo que tú recuerdes especialmente... ...ay pues yo mira, me acuerdo mucho cuando empezó... ...el ir a por las Adelfa... ...las mujeres sentas en la calle cosiendo las banderitas... ...él pone las banderas, yo todo eso lo recuerdo, vamos... ...mira, se me pone hasta los pelos de punta... ...yo eso, esa unión que siempre hemos tenido... ...y por mucho que a lo mejor tuvieras algo con algún vecino... ...en ese momento te olvidabas de todo y aquí todos éramos uno... ...eso yo, para mí... ...eso que has dicho es muy importante, lo comentaba yo antes con Carlos... ...que para mantener todas estas cosas o involucramos a las nuevas generaciones... ...o no, vamos a ver que... ...que empezó siendo joven, ya no es tan joven... ...y llega un momento que todo te cansa y que... ...a lo mejor por enfermedad, por lo que sea... ...no puedes seguir al frente... ...es muy importante que los niños vayan viviendo todo esto... ...entonces, seguimos apostando, ellos siguen apostando... ...vamos a la directiva, siguen apostando por involucrar a los jóvenes... ...y cada vez que hacen algo... ...quieren que los niños vayan con ellos y se vayan... ...vayan mamando todo esto... ...y que de todo ese trabajo además, porque ya... ...es que esto ha pasado de ser algo que habitualmente era del barrio... ...aunque principalmente participa la gente del barrio... ...pero que disfruta mucha gente del pueblo también... ...sí, verá, se hacen muchas actividades... ...sobre todo para los niños, a horas que ellos pueden estar... ...y, verá, llevamos una vida tan metidos en casa... ...como las maquinitas, que cualquier cosita que se hace... ...que ellos puedan involucrarse y disfrutar... ...se nota que vienen, vamos, los padres vienen con ellos... ...y los niños disfrutan mucho. Y qué importante eso, que están los niños algunos con la cabeza... ...de la forma de las pantallas... ...sí... ...que se foguen, que estén con gente, que se relacionen... ...que yo sé que la vida cambia mucho... ...pero que donde estaba es salir y encontrarte con tus amigos o tus amigas... ...yo que siempre he jugado con el primero que estaba en la calle... ...pa' mí eso me da mucha pena... ...cuando veo a los niños metidos en casa, yo qué sé... ...disfrutar del parque, de una pelota, de una rayuela... ...un trompo, fin... ...bueno y ahora véndete, a ver, venga, qué es lo que más te pide la gente... ...por qué se interesa más... ...hoy me han dicho que la asadura es un escándalo, un escándalo... ...verá, sí, yo no sé por qué, pero bueno, sí... ...la asadura aliña tiene mucho éxito, sí que es verdad... ...bueno, pero sobre todo las cosas que la gente conoce... ...las cosas típicas, para una verbena así en plan de esto, ¿no? ...sí, hombre, hoy ha sido todo más enfocado a este tema... ...no tiene nada que ver con... ...no tiene nada que ver y sí tiene que ver con lo que hacemos abajo... ...pero bueno, la verdad es que hoy las críticas constructivas... ...han sido todas muy buenas con las asaduras... ...muy bien... ...bueno, ya está, las asaduras que no tienen tampoco mucha ciencia... ...pero bueno, está muy rica... ...bueno, y que lo importante, además de las asaduritas... ...de lo que sea que todo está bueno, eso, el relacionarse... ...sí, sí, sí, volviendo otra vez, ¿no? ...el relacionarnos con la gente, eso es fundamental... ...eh, dialogar, yo qué sé... ...pa' mí eso... ...que hemos perdido, se tiene que volver a retomar... ...porque es fundamental para el ser humano... ...yo qué, no entiendo la vida sin relacionarte... ...con tus amigos, con el conocido, con este que llega... ...que no conoces de nada, y bueno, pues lo escuchas... ...y tú dices tus cosas, y... ...el abrirse con la gente... En la jornada vespertina, los vecinos disfrutaron... ...de los zonas típicos de la Cruz de Mayo... ...y se volvieron a repetir imágenes que durante dos años... ...no se han podido ver, los vecinos buscaban... ...a los mayordomos en sus domicilios... ...para formar un cortejo que llenaba de sonido festivo... ...cada calle, cada rincón del barrio... ...ser mayordomo o mayordoma es uno de los grandes honores... ...que se pueden tener en esta celebración... ...y esa responsabilidad... ...ha recaído este año en tres jóvenes... ...que han disfrutado de ello... ...Marina y Carla Martínez... ...y Alejandro Reposo... ...evidentemente la implicación de la juventud... ...es algo que sin duda... ...debe perpetuar todas estas tradiciones... ...que tratan de mantener... ...desde la Asociación de Vecinos... ...Pirulitos 81... ...bueno, la primera vez que veo yo tres mayordomos... ...¿esto cómo es?... ...esto es algo único y con muchas ganas... ...porque después de tanto tiempo... ...pues nos gustaría devolver la ilusión a nuestro barrio... ...y a estas fiestas tan tradicionales... ...que tanto nos apasionan... ...eso es... ...vamos que aquí lo de la Cruz siempre era apoteósito... ...aquí esto todo el barrio volcado siempre... ...la gente ayudándose y es algo muy bonito... ...y un poco nervioso o no?... ...hombre, como todo no... ...al principio sí, al principio sí... ...pero nervios por qué, si estás con tu barrio... ...pues por eso, porque voy a salir delante de todo mi barrio... ...con la Cruz... ...es algo... ...bueno... ...pero os ha hecho ilusión, sí, ¿no?... ...muchas, es que ya queríamos desde chiquetitas... ...¿sí?... ...sí... ...ya tenías esa... ...sí, porque veíamos a la gente salir y decíamos... ...nosotras queremos salir cuando seamos mayores... ...y vos... ...buye, bien, muy bien... ...oye, y un requisito indispensable... ...para ser mayordomo... ...sabés bailar sevillana, que si la tuviera que bailar... ...sabés bailar, cantar y pasárselo bien con el barrio... ...eso es, ¿no?... ...fundamental... ...que este barrio... ...hay cualquiera toca una pandereta y sale todo el mundo, ¿no?... ...claro, aquí todo el mundo bailamos sevillanas... ...aquí sabemos todos bailar sevillanas... ...¿qué barrio más animado tenéis?... ...sí, el mejor... ...siempre, ¿no?... ...siempre... ...bueno, y la función de los mayordomos, ahora, ¿cuál es?... ...a ver, cuéntame... ...pero para nosotros representa un poquito al final, la Cruz representa lo que es el barrio... ...a los valores del barrio... ...a lo que es su gente, a la alegría... ...pues un poquito para tener como un referente un poco cada año... ...y nos lo pasamos muy bien... ...oye, yo todos los que otros años he entrevistado que han sido mayordomos... ...dicen que han sido de los días más bonitos de su vida... ...pues yo por ahora me lo estoy pasando súper bien... ...¿ah que sí?... ...sí, así que yo seguro que es el mejor día de mi vida, seguro... ...vale, vale... ...¿y tú qué?... ...yo igual, yo estaba muy nerviosa... ...pero es que me lo pasamos muy bien... ...¿pero nervios por qué?... ...porque me va a meter toda la gente y todo, aunque sean de mi barrio, me pongo nerviosa... ...pero ni que fuésemos a hacer un máster de física y química... ...vamos a disfrutar, a lo que sabemos, los andaluces, ¿verdad?... ...a eso hemos venido, a hacerlo lo mejor posible y a pasarlo lo mejor que se pueda... ...bueno, ¿vosotros sabéis que hay una cláusula que dice que los mayordomos son los que pagan todo? ...algo no hemos enterado, algo no hemos enterado... ...no, de eso estamos enterados, de eso estamos enterados... ...mire, aquí somos mayordomos de voluntad, de otra cosa no... ...de voluntad, de voluntad... ...nos han hablando en serio, que lo paséis muy bien... ...y que ojalá podamos recuperar ya todo esto, ¿no?... ...sí, sí, ya poco a poco lo recuperaremos, espero... ...y teníamos muchas ganas... ...muchísimas... ...y a bailar más... ...hombre, ahora más está todo el día bailando... ...ahora ya con esto se pasan los nervios, ¿verdad tú?... ...esta es la pastilla ya... ...ya, ya es lo que me he quitado los nervios... ...muy bien, Carla, Marina, muchísimas gracias... ...a ustedes... ...ha sido este pasado 21 de mayo un día muy especial... ...primero por la celebración de esta Cruz de Mayo... ...que es una de las actividades señeras en Nerva... ...durante este mes... ...y por supuesto porque se abre... ...el itinerario de actividades a desarrollar... ...como por ejemplo... ...la celebración de los pirulitos en honor a San Juan... ...esto es sin duda una gran alegría... ...para un barrio que siempre está receptivo... ...y que se convierte en estas fechas... ...en un auténtico ejemplo de trabajo en unión... ...para hacer un lugar diferente y muy especial... ...del barrio del Pozo Bebé... ...la concejala de Cultura Lola Ballester... ...vecina de este mencionado barrio... ...se encontraba muy satisfecha... ...por todo lo desarrollado... ...en una celebración que viene a ser... ...el pistoletazo de salida... ...en cuanto a la diversión de Nerva... ...y su gente... ...pues sí, la verdad que después de dos años... ...casi tres... ...sin tener ningún tipo de eventos... ...y que hoy podamos recuperar lo que dejamos atrás... ...por, como todo el mundo sabe por la pandemia... ...por, es doble satisfacción... ...doble, triple y vamos... ...y además yo hoy pues se juntan muchas cosas... ...como tú dices... ...una porque soy concejala de Cultura... ...dos porque soy del barrio... ...y tres porque los mayordomos son... ...las hijas de una gran amiga... ...y mi sobrino... ...entonces para mí pues me ha dado mucha alegría... ...y además de las tradiciones que no debemos de perder... ...porque las Cruces de Mayo siempre han sido una insignia... ...no solamente de Nerva... ...sino de muchos pueblos de la comarca... ...incluso de pueblos cercanos de la provincia de Sevilla... ...y en las propias ciudades... ...y es una fecha muy bonita... ...porque es momento de luz... ...que cuando llega la primavera de luz... ...de júbilo... ...de alegría... ...y la Cruz de Mayo... ...no solamente por el trasfondo religioso... ...sino también festivo... ...pues no lo debemos de perder... ...así que muy contenta... ...que la gente se haya lanzado a la calle... ...que estemos aquí... ...acompañando a los mayordomos... ...a un barrio que siempre se ha volcado con las tradiciones... ...y muy contenta, sí. ...concejala, todos hemos sufrido... ...con esta pandemia que nos ha tenido restringidas... ...hasta, bueno, las relaciones más del día a día, ¿no?... ...sí. ...pero evidentemente este barrio lo ha sufrido especialmente... ...porque este barrio es muy especial. ...sí, sí, porque este barrio pues mueve... ...no solamente las Cruces de Mayo... ...sino también San Juan... ...llega la Navidad... ...y tenemos el cestón de Navidad... ...llega también muchas veces... ...las Candelarias... ...las Candelarias que se han visto también... ...hay frenadas... ...incluso hubo años que hubo carnaval... ...sí, propio carnaval... ...efectivamente, entonces como tú dices... ...volver a arrancar es muy difícil... ...porque cuando hay un parón... ...el ser humano tiende a acostumbrarse... ...y el ser humano es así... ...que es que se adapta al medio... ...y volver a arrancar es difícil... ...de hecho el ejemplo lo tenemos... ...en que en la Cruz de Mayo siempre han sido tres días... ...y hemos dejado la Cruz de Mayo... ...bueno, yo no, la directiva... ...en un día... ...pero no por faltas de trabajo... ...ni por falta de ganas... ...sino simplemente pues porque... ...volver a arrancar todas las actividades... ...cuesta... ...entonces bueno, pues este año es un año... ...y el año que viene pues serán... ...si puede ser más... ...y sucesivamente se irá recuperando todo, claro... ...pero es verdad que hoy en las caras... ...veías ya un semblante especial de decir... ...por fin... ...sí, la gente tiene ganas de salir a la calle... ...tiene ganas de disfrutar, de dejar un poco... ...eh, lo que es la pandemia y todos los males... ...porque cuando no hemos salido de uno estamos en otro... ...entonces la gente también necesita... ...pues tener la mente un poco más libre... ...de preocupaciones y estar un poco más en el ocio... ...entonces hoy la gente pues del barrio sobre todo... ...se siente pues muy satisfecha, ¿no?... ...y encima gente joven... ...que también eso es un impulso muy grande, ¿no?... ...que la gente joven es que son los que van a coger... ...los años siguientes todas las tradiciones... ...y como no se cultive, es que se pierden... ...es que esta asociación se preocupa cuando llega la Candelaria... ...de que los pequeños vayan por leña... ...en este tipo de eventos que participen... ...es que son los que tienen que coger... ...claro, efectivamente... ...y este año pues los mayordomos son gente muy joven... ...como tú dices, en San Juan... ...tiene su espacio para actividades... ...para el público más infantil... ...entonces es un público que mueve a muchos niños... ...y a mucha juventud... ...para que vaya, perdóname la expresión... ...mamando, mamando y teniendo sus raíces... ...en este caso de este barrio... ...como pueden ser de todas las tradiciones de Nerva. Lo veíamos también el otro día, la Cruz de Mayo... ...en el Hogar del Pensionista... ...en el Centro de Participación Activa... ...hoy aquí, a ver si es posible... ...que nada se tuerza... ...para un verano que ya ha arrancado. Hombre, yo pienso que ya no se va a frenar... ...porque estamos viendo que la propia... ...el Ministerio de Sanidad... ...pues ya va marcando unas pautas... ...que permite mayor libertad... ...entonces crucemos los dedos... ...de que no vayamos para atrás... ...y vuelva a haber algo que frene todo... ...entonces en principio pues ya... ...una normalidad entre comillas... ...siempre teniendo prevención... ...y hombre, y sabiendo que no ha desaparecido... ...pero que hay que convivir con ello... ...así que que todos disfrutemos... ...que vienen fiestas de todo tipo... ...de muchos barrios... ...luego vienen las de Nerva... ...y bueno, y el pueblo tiene que lanzarse a la calle... ...porque no solamente es el aspecto festivo... ...sino el desarrollo local, el turismo... ...y mueve muchas áreas... ...desde diferentes aspectos. Hoy vuelve y terminamos ya a ponerse en valor... ...todo, no tiene uno más que ver las instalaciones... ...esa casa, esa casa de la asociación... ...es impresionante. Sí, la verdad que hombre, tenemos un buen local... ...en el Pozo Bebé... ...luego también hay que decir que el ayuntamiento... ...hace la limpieza y el desbroce de todo el alrededor... ...que cuando nos demanda la directiva cualquier tipo de ayuda... ...pues colaboramos... ...pero es evidente que si no hubiera una directiva potente... ...no tendría impulso lo que ellos quieren mostrar... ...y compartir con toda la población". Con los mayordomos alentando a los vecinos... ...con sus bailes y actitud festiva... ...con un barrio que vuelva a disfrutar... ...de sus momentos más especiales... ...la Cruz de Mayo ha vuelto a ser... ...ese nexo de unión del Pozo Bebé... ...con el pueblo de Nerva... ...un barrio unido se hace más fuerte... ...y esa premisa se cumple indudablemente... ...en un lugar en el que siempre... ...se está dispuesto a trabajar... ...con codo para que lo realizado... ...siempre tenga una resonancia especial... ...en el calendario de actividades de nuestro pueblo... ...el Pozo Bebé piensa ya... ...en la celebración del Pirulito... ...su gran fiesta de cada año por el mes de junio... ...una festividad que vendrá... ...una vez se abra ya... ...el periplo de las fiestas de barriada... ...con la romería de San Antonio de Padua... ...en El Ventoso.